¡Vamos! 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 ¡Vamos, negro! ¡Vamos a pescar! ¡Vamos, negro! ¡Vamos! ¿Qué quieres decir? ¡Eh! Ya, deje de ladrar a los pendejos Deje de ladrar a los pendejos Deje de ladrar a los pendejos Pues ya llegué No es tan grande Pero es bastante profunda Yo diría muy profunda Tiene como tres y medio metros Yo obviamente creo que tiene más de tres metros de profundidad En el centro Lo que es bastante profundo para Un pequeño estanque como este Así que a veces que puedo quitar algo Y ahora con una Ahora con un anzuel aún más pequeño A ver si es que quito algo Para mi carnaval ¡Vamos! ¡Vamos! Que lindo pez que es Un hermoso pez Esta va a ser una muy buena carnada Para Para quitar algún tarahui Mira Que hermoso pez que es Tiene un hermoso color ¿Eh? ¿Y vos qué? Bueno Pues lástima que Te vas a convertir en mi carnada Amiguita Esto es la mejor carnada que hay para Pescar tarahui Así que Vamos a ver si es que Si es que pica algo ¡Vamos! 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 ¡Chingada! ¡Ah! Picó una pero esa saltó No valía la pena eso No valía la pena eso Era un manchado pequeñito Al menos pican, ¿eh? Al menos pican, ¿eh? Ya era pinche hora, güey ¡Au! ¡Hijo de pefa! Me mordió al condenado Bueno, uno de este tamaño no No es ningún peligro Solo te va a dejar un pequeño pinchazo ahí en el dedo Bueno, al menos pueden verlo Pueden verlo bien de cerca Como es Ahora que está Bien sujeto a mi mano A esta se le llama tarahui Es un pez nativo de Paraguay Bueno, de toda Sudamérica prácticamente Pero este es un ejemplar Es un... Cachorrito Es una pequeña muestra Un pequeño ejemplo Pueden crecer hasta varios kilos de peso Este es un... Como les digo, es un pequeño cachorrito Aún ni siquiera vale la pena Ni siquiera sirve para comerlo todavía Pero como ven Son peces depredadores Que les gusta cazar Siempre Prefieren una carnada Que esté en movimiento Por eso es que Constantemente muevo la carnada Para llamar tu atención Bueno, en cuanto se suelte Voy a liberarlo Porque No vale la pena comerlo todavía Está muy chiquitito